6 de la mañana, acabo de aterrizar en Buenos Aires, Argentina y empiezan mis vacaciones ven a venir muchos reencuentros y también festejos porque acabo de cumplir años ven a la compañía, van a ver qué hace Luri los cruceros cuando no están cruceros pero primero me toca encontrarme con mi mamá y con mi hermana que siempre es lo primero y lo más importante así que vamos a poli-show ¡Dos, uno! ¡Oh! ¡Ya estamos! Hola ¿Me dejas darte un beso? ¡Ay, esto! ¡Lo que extrañaba de esto! ¡Despertarme y salir al sosito! ¡Qué lindo! Pequenas cosas que uno aprecia cuando es tripulante de crucero poder despertarse escuchar los loros y el sol y el cielo y la ciudad de Buenos Aires ¡Estoy en casa! ¡Muy el mío, cordón, muy el mío, cordón ¡Muy el mío, cordón, muy el mío, cordón, muy el mío, cordón ¡Qué miedo! ¡Qué lindo! ¡Qué rico! Este cepillo es un regalito que traje que lo mágico es que haces así ¡Pup! y secas las pelas así Bolu Compras que no son Bolu Compras son muy buenas ¿No, Lunito? ¡Oh! ¡Lo que extrañaba ver la atardecer desde casita! Hoy es domingo lo cual es perfecto y es hermoso porque va a venir mi familia a tomar mates si les festeja mi cumpleaños y tener una linda tarde de domingo de matecitos de comida rica y voy a esconder cinco patitos para que encuentre a mi sobrina ella vio mis reels en los cuales yo escondía patitos y le gustó y ya quiere encontrar patitos así que vamos a esconder patitos por la casa bueno, tenemos muchas cosas acá de yoga porque daban clases de yoga acá en un momento ahí en ese rinconcito ¿Dónde más? ¿Dónde más? a ver a buscar patitos ya encontró el primero y el Uchi muy bien muy bien ya encontraste dos y el Uchi y el Uchi se terminó la junta nomás hermoso y volver a la familia es muy loco porque es como si como si nunca hubiese pasado el tiempo cuando me reencuentro con ellos como que siento como si los hubiese abrazado la semana pasada es muy lindo día 2 en casa primera de la mañana ha sido oficial que me despierto estoy bueno, no puedo decir que estoy sola porque estoy con este gordo hermoso pero está nublado y como que existe como un vacío raro ayer alguien me preguntó si existe el jet lag de cruceros y yo dije tipo ¿qué? o sea, no me parece que sí anoche antes de irme a dormir mi cabeza se puso a pensar cosas del barco o personas del barco y es como que claro, una parte de mí todavía ha sido allá entonces es como una especie de jet lag hasta que todo mi yo se ubica acá y empieza a vivir 100% acá porque es esto de lo loco de cambiar así toda la realidad todo lo que me rodea un día para el otro también es loco el cambio del ritmo yo en el barco me despierto y activo me pongo a trabajar o salgo al puerto lo que sea acá es tipo me despierto me desperté 11 de la mañana porque era tipo un ratito más ¿por qué no? y es como que no hay apuro de nada y es un ritmo muy diferente necesito necesito un poquito de adaptación acá también yo vengo de estar acompañada todo el tiempo entonces ahora de repente estar sola es como yo con mis propios pensamientos y sentimientos tipo procesando y cayendo tierra de todo lo que pasó pero bueno pues ya estoy llena de pelos de verito bueno ahí está esta receta me hace feliz youtube matecito al favorcito que es hora de mi cumple de ayer hace esto vive hace me hace feliz no sé seis meses sin un 29 con gnocchis hoy finalmente voy a tener gnocchis que rico este fue el reencuentro con mis amigas del secundario que a ellas les traje patitos rosas porque ellas también son fans y tuvimos una noche increíble como siempre que nos juntamos como yo no soy de cocinar mucho pedí comida mexicana la cual estaba muy rica y brindamos con las chicas por esta noche y nos pusimos al tanto de lo que pasó en nuestras vidas los últimos seis meses así que estuvimos cotorreando un muy buen rato y celebramos nuestros 30 años porque todas cumplimos el mismo año así que yo estoy muy feliz de poder compartirlo con ellas después bailamos un poquito nos pusimos a boludear a cagarnos de risa un poco acá estamos rapeando parece y de repente el Moomin es DJ y nada tiene sentido pero así somos ¿qué dice señor? ¿sí? ¿ahá? ¿cómo te estoy loquito? sí salió el solcito ay se te echan las cotorras nada que me guste más hace un refri igual se nota que es otoño pero bueno me vine acá a merendar ya se me está yendo el sol igual pero nada me voy a tomar unos matecitos me voy a comer una chocotorta y voy a ver el atardecer desde mi terraza que es uno de los reencuentros más esperados para mí estar acá y reencontrarme con este lugar que amo tanto y mañana me voy de viaje a Entre Ríos porque allá tengo mi papá y familia y tengo muchos familiares también de acá de Buenos Aires que van a ir para allá así que nada va a estar re bien estoy muy emocionada por eso y ya de por sí el sol y el clima me levanta así que voy a disfrutar la tarde y después tengo que probar el bolsito porque mañana temprano nos vamos a Entre Ríos nos vamos de viaje yo como siempre nos vamos por tres días creo y estoy como con problemas de equipaje siempre me cuesta mucho armar un bolso chiquito no sé cuánto espacio tendrán en el auto yo voy así tipo con un misionazo de cosas ¡Hola hermosa! ¿Cómo están? ¿Cómo estás preciosa? y nos fuimos de viaje en auto que es algo que a mí me encanta yo iba atrás con mi hermana Eva y mi sobrina Irene y adelante iban mi hermano Manu y Ana mi cuñada que iba manejando acá estamos cruzando el puente que divide Buenos Aires de Entre Ríos y fuimos llegando a Concepción del Uruguay la tierra donde nací y fuimos a Las Termas que es un lugar hermoso para encontrarse con la familia y me reencontré con mi papá después de tanto tiempo nos volvimos a abrazar también con mi hermanita Martina que tiene 10 años y nos fuimos a Las Termas porque ahí ya estaban mis tíos que habían llegado más temprano después volvimos a la cabaña para jugar y bailar un poquito y hacer tiempo hasta que llegaban los demás y llegaron y llegó mi hermanito Bruno que ya tiene 17 pero siempre es el hermanito y ellos trajeron la comida así que comimos unas empanadas deliciosas y después llegó mi otra hermanita porque sí tengo muchos hermanos llegó Vicky y tuvimos una hermosa noche de reencuentro a todos buen día qué lindo todas las cabanitas y anoche dijimos todos entre 9 y 9 y cuarto nos encontramos para desayunar en el restaurante vamos a ver si aparecen todos porque en la cabaña 33 parece que están todos durmiendo estas cabañas son muy lindas porque son todos así como de maderita ¿a dónde estamos yendo? al parque acuático muy bien cerca al parque aéreo porque hay un parque aéreo que es algo nuevo acá pero ¿cuál es el problema? que está cerrado ahora las dos así que no sé qué vamos a hacer ahora caminar y seguir tomando mates en familia tengo algo para vos ¿qué? no y ahora la vamos a buscar en la cabaña bueno ya andando por las calles sin tener que trabajar ay sí no tengo que trabajar caleta nos vinimos al parque aéreo yo imagino aviones pero no es puras tirolesas pero ay pero me da miedo a mí me da pereza como que no sé yo estoy muy en mood tirarme a tomar más llegaron los primos sí sumándose gente al baile vas a hacer la cámara, Rafa sí acompáñenme al reencuentro con mis primos sí, dame bueno contra todo pronóstico activamos y estamos yendo a las termas no sé si me voy a meter pero por las dudas venimos listas lo bueno es que las aguas están calientes esta está a 37 grados este agua bueno claro, en realidad sufrir es afuera porque una vez que estás adentro te está riendo yendo oh, qué bien oh, qué bien tenemos globos tenemos hilo de pizza y tenemos a mi hermanito de asador y de asador de globos qué más puedo pedir y obviamente yo sigo festejando mi cumpleaños ahora este va a ser mi festejo con la familia paterna así que fue un sábado de la noche con asadito también hubo picadita y por supuesto que yo me hice mi Fernet bueno, y así como así ya se pasó el fin de semana estuvo linda estuvo linda noche si la pasaste linda pero siempre se pasa muy rápido como que estaría bueno hacer tipo una semana para estar todos ahí relajados bueno, mi primo hacía tantos años que no lo veía sí, fue re juntada de primos primos mayores y primos menores y compartimos un último rato todos en familia tomando unos mates y charlando hasta que llega el momento de empezar a despedirnos ya que todos vinimos de diferentes lados viajamos para este encuentro y ahora me van a ver como yo me despido me abrazo pero no me voy mucho sigo quedándome ahora me abrazo otra vez más y todavía no me quiero ir es domingo 5 de la tarde ya estoy en casa y está lloviendo o sea está re para meterme en la cama ya mismo quizás lo haga de hecho y me siento como medio rara porque como que yo re venía planeando todos estos festejos y encuentros que que estuvieron pasando desde hace un montón estoy re feliz porque sucedieron pero la vez como que me genera algo así como de que ay ya pasó me da como cuando te vas de viaje de egresados que lo repensas y lo resperas y después cuando terminas como ya terminó lo bueno es que igual es que acá no termina nada porque todavía quedan un montón de cosas más por vivir estas ocasiones y cosas que quiero hacer y que quiero compartirles porque sigue siendo la vuelta a casa yo diría que las primeras dos semanas la tercera semana ya estoy más establecida hoy sí hoy ya me senté ya me tomé el matecito tengo este cuadernito ahora vamos a agarrar una nueva página y vamos a planificar qué es lo que sigue porque la verdad que hacer contenido me encanta y quiero poner toda mi energía en eso así que hoy va a ser un día para dedicar a Luli de los cruceros y vamos a hacer un plan para concretarlo hoy finalmente puedo decir con Juli una de mis anillas de toda la vida que nos vamos a ver y que encima tiene un bevito bueno un bevito ya tiene como dos años creo Pacu pero nada tengo muchas ganas de verlos o sea son personas que siempre me hacen muy bien verlos así que nos vamos a tomar el bondi primer bondi que me voy a tomar en estas vacaciones y vamos a ir a visitarlos a Juli la conozco desde que tenemos 6 años y me encanta siempre verla que me cuente de su vida y contarle de la mía después llegó su novio Juan y se puso a hacer sanguchitos de miga caseros los cuales salieron muy rico es una de mis comidas favoritas y de hecho ahora lo podrán ver en mi cara de ecstasis después se despertó Facu de la siesta y le di un patito que le traje a él también y una vez que se despabiló nos pusimos a jugar mientras seguíamos charlando tomando mates y compartiendo el rato todos juntos y así como quien no quiere la cosa ay ahí está el guardo estamos llegando al final de los reencuentros me queda solo uno que es encontrar a mi amiga Agus con quien fui a la primaria también al igual que Juli y que amo siempre que estoy acá me encanta encontrarme con ella nos compartimos lo que nos pasa en la vida y los aprendizajes que eso creo que es algo muy lindo y más con una amiga con la cual crecimos básicamente porque nos conocimos cuando teníamos creo que nueve años y ahora tenemos treinta somos señoras de treinta con Agus nos fuimos al barrio chino que era un día hermoso para pasear y vi muchos patos por todos lados también muchas cosas de decoración muy locas la verdad que todo el barrio chino es muy lindo y tenía cosas muy ricas de hecho almorzamos ahí y comimos muy rico así que si están en Buenos Aires no se pierdan el barrio chino porque está muy lindo y después también nos compramos galletas de la fortuna a ver cuál es tu fortuna amiga concentra tu energía en cumplir tus metas ay me gustó igual hay veces que me pasa que me tira cualquier cosa que nada que ver y tipo no galleta la fallaste a ver qué me dice no disimules tu interés en el otro me quedo con el tuyo vaya es hermoso la pasé como siempre o sea era sabido la verdad que todas estas semanas de reencuentros y salidas y charlar mucho con toda la gente que amo y que tengo acá me hace demasiado feliz y nada ahora sí ya estoy completamente ya instalada en casa al ritmo que estoy teniendo acá editando y ahora ya me estoy preparando para lo que va a ser el siguiente video que van a ser mis vacaciones o sea yo ahora estoy de vacaciones pero estoy en casa no es lo mismo pero me voy a ir de vacaciones me voy a ir a Punta Cana con mi mamá así que nada eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado déjense algún comentario diciendo lo que tengan ganas ni siquiera les voy a decir que puede ser un emoji no sé algo para ayudar al algoritmo ustedes ya saben cómo funciona esto todo es agradecido todo sirve y nada el próximo video será yéndome a Punta Cana y compartiéndoles mis vacaciones en el Caribe en la playa así que nos vemos ahí espero que estén muy bien les mando un beso enorme y nos vemos la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video